Vecinos denuncian el incremento de robos de autopartes de vehículos en Los Olivos. Los delincuentes escaparon en mototaxis. Estacionarse en una calle de Los Olivos parece ocasionar que pierdas tu vehículo o parte de él. En Río Santa se han registrado múltiples robos de este tipo en las últimas semanas. Uno de los más recientes fue el robo de los espejos retrovisores de una camioneta negra. Un sujeto desprende con todas sus fuerzas esta pieza de la unidad y corre hacia un mototaxi para huir. Semanas atrás y de la misma forma se apoderaron también del espejo retrovisor de una camioneta roja. Ya me habían robado tres semanas antes los dos espejos laterales y luego vine, así como ahorita que lo dejé 20 minutos, vino una mototaxi según el video y ni en 10 segundos me robó el espejo y me dañó la puerta. El ladrón en esa oportunidad apoyó sus piernas en la puerta del vehículo para tomar impulso y retirar el espejo. Él se dio a la fuga usando también un mototaxi. Todo esto ocurrió en los alrededores del condominio ubicado en este sector del distrito. Si llamamos a los serenazgos, vienen acá 40 minutos, 50 minutos de lo que ha sucedido. Lamentablemente no hay seguridad acá. Los vecinos buscan la forma de resguardar sus unidades, pero igual les roban. Fue así con el estilo de mi carro que se han llevado, porque han tenido intenciones, ¿cómo se llama? La chapa la han destrozado y a tiempo la han podido rescatar. A veces nos llaman para ver apoyarlos y mirarlos los carros, pero lamentablemente nosotros no podemos hacer nada más. A veces vienen con armas. Este es el escenario en la calle Río Santa en Los Olivos. Hay vehículos estacionados sin algunas de sus piezas y otros que lamentablemente pueden estar próximos a perderlas. ¡Gracias!